Anteriormente en Ariton LTT Para que el arco eléctrico continúe normalmente tenéis que tenerlo a cierta distancia. No es verdad porque siempre hay un efecto en el verniz. En ese punto vamos a tener más calor. Bueno, está bien. Lo que vamos a ver es que hay un efecto de deshidratación en la superficie. Después vamos a tener daños, mucho calor dentro de la piel. Tengáis claro que tenemos un efecto ablativo. Le vamos a quemar la piel. ¿Tienes otro documento, por favor? Ya la cogió por otro lado. Siga grabando. Sí, sí. Es terrible. ¿Qué es eso? Lo mejor que va a hacer es hacer una mejor publicidad. Sí. La gente después se dice, ¿eh? ¿De qué está jugando? De favor más. Bueno, y entonces, por ejemplo, al mes y medio se puede volver una persona a ser... ¿Me lo vas a preguntar después? No, te estoy preguntando así como va a ser conmigo. No, es después de verte. A lo mejor no lo vamos a grabar. A lo mejor yo espero que sí. No, bueno, es verdad, la verdad. Después se preguntan, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Perdón, valor? Sí, claro. La siguiente pelea es aquí. Claro, aquí todo. Sí, mañana, a la vez, durante el tratamiento ya no pelea. ¿En la cara qué me harías? Es que no. Me te haría muchas cosas. ¿En la cara? Sí, en la cara. No te preocupes. ¿En el aparato? Sí, en el aparato. ¿Te lo parís? ¿En el aparato? ¿En el aparato? ¿También? 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 No, es que, hombre, que tienes malos pensamientos. Es que tienes malos pensamientos, mujer. No, sí. No he dicho nada. Por favor, empezamos. Sí, sí, empezamos. Es una presentación muy importante porque vamos a aprender por qué vamos a tener este rejuvenecimiento de la piel y también vamos a hablar de los peligros que tenemos con este tipo de equipos si no lo vamos a manejar bien. Entonces, si vais a tocar con la punta del equipo en la piel, la punta del electrodo en la piel, lo que vais a, podéis intentarlo mañana o a lo mejor hoy mismo, vais a tener una sensación de o calor o también un poco de dolor. Ese es por qué hay un calor transferido por la piel. Eso es en el caso que vas a tocar la piel con el eléctrodo. Es el calor transferido que va a dar esa función de estiramiento, rejuvenecimiento de la piel. Pero todavía va a ser más grande si vamos a tener el relampaguito, que es decir, este calor va a ser, va a ser todavía mayor. Entonces, esa es la imagen del relampaguito, en la piel, el epidermis, que es decir, nosotros intentamos conforme podamos trabajar siempre sobre el epidermis. Ahora vamos a hablar por qué tenemos que utilizar el equipo a nivel 1, especialmente en principio, y hacerle el tratamiento de tipo medio o bajo, de baja intensidad. Si os acordáis que, ¿cómo definimos la intensidad de los tratamientos? Por duración del arco eléctrico, ¿qué más? Potencia y ¿qué más? Sí, tiempo y ¿qué más? Hay otro. Los tres, potencia, tiempo y la potencia, tiempo. Distancia entre los puntitos. Y ahora vamos a aprender por qué. Por eso es muy importante, porque vas a aprender el por qué. Porque lo que vas a pasar cuando le vas a tener los relampaguitos es que le vas a dar calor por la piel. Hay equipos que están con patente internacional y eso, que hay uno que se llama Plexer, que le hicieron durante muchos años, que lo que hacen es que van a trabajar directamente aquí sin dar nada de calor al dermis o a otra parte. Que no es verdad, porque si fuera verdad, no podríais tener el hinchazón después del tratamiento. Y eso casi siempre o casi siempre va a ocurrir en los párpados superiores y otras partes de la piel. ¿Pero que el Plexer no funciona? ¿Perdón? ¿El Plexer no funciona? No, no, estoy diciendo que no funciona. Por eso está hecho mal ahí escrito. Lo que decían, y ahora yo creo que no lo dicen más, es que es el único aparato que... Que no produce calor en los tejidos circundantes. Perfecto. Que no es verdad. ¿Por qué? Nosotros no lo tenemos. Funciona de la misma manera y también que le vas a hacer el tratamiento a los párpados para tener párpados hinchados como nosotros. Ese soy yo. Normalmente soy muy guapo. Aquí no soy muy guapo. El día después del tercero tratamiento en los párpados superiores. El tercer tratamiento. Aquí no podía abrir los ojos. Que era un tratamiento muy de alta intensidad. Está grabado, está publicado. Y no le pusimos nada de productos negativos ni nada. Fue terrible. No dormí la noche de antes. Y digamos que yo tenía que volar a... Estaba en Polonia. Lo hicimos en Polonia. El modelo lo hice yo. El día después tenía que volar para... ¿Sí? Y digamos ya más o menos a las tres empecé a abrir los ojos un poquito. Y estaba ahí porque tenía que pasar la aduana para mirarme el pasaporte, ¿no? ¿Qué quieres? Entonces, es que es que es que como soy una persona muy tímida normalmente, está ahí haciendo la cola, la gente me veía con los ojos. Me miraba un poco extraño. Dice, hola, ¿está bien? Sí, sí, perfecto. Voy a ver el pasaporte, el control pasaporte. Creo que había un hombre. Miró el pasaporte. ¿Tienes otro documento, por favor? Después me lo pasó porque tenía el carnet de conducir. Pero que es decir, resulta un poco violento a la gente que no... Que, bueno, que ha sido la primera vez. Y es que vi muchísimos. Es que tengo una cara que rompo el suelo con mi cara. Como que soy tan muy tímido, tengo una cara de piedra. Entonces puedo hacer lo que quiera. Entonces lo que quiero decir aquí es que es un tratamiento que puede dar esos tipos de... De resultados inmediatamente después. Pero después todo se lo resoluciona. Y lo que tenemos es una quemadura. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a dar calor? Le vamos a dar calor y el calor se va a propagar en el tejido circunstante. ¿Se va a propagar? Que sí. Entonces, la propagación de la cantidad de calor que vais a propagar en el tejido circunstante y en el dermis. Es proporcional si le vas a dar simplemente un puntico. Un puntico solo a la duración del arco eléctrico y la potencia. Con el aparato que tenemos ahí. Después con también la frecuencia y otra cosa. Cuando tenemos el nuevo aparato. Entonces, simplemente si vamos a tener un puntico solo. Y eso hay que tenerlo en todo. Pero no es simplemente que lo decimos nosotros. Está también en la literatura. Que si le vas a dar un relampaguito a la piel. De una cierta forma le vas a dar un calor añadido a la piel. Es por eso que tenemos el efecto de regimiento de la piel. Y ese dibujo es muy importante. Porque vamos a aprender una cosa muy importante. Conforme que le vais a dar más. Conforme que le vais a aumentar la duración del arco eléctrico. Para cada punto. El efecto ablativo aumenta. Entonces, supongamos que le vamos a dar. Por ejemplo, con el dispositivo a nivel 5. Por ejemplo, 3 baterías. Durante medio segundo. 2 segundos. 5 segundos. Sí. Claro que el efecto ablativo le vais a quemar mucho más. Si lo vais a tener durante 5 segundos. Es una cosa muy clara. Perdón. Lo podéis testear vosotras sin problema. Pero es algo muy importante. Por eso hay que tener mucho cuidado. Especialmente en principio. Cuando vais a empezar a hacer esos tratamientos. Porque si lo vais a tener una duración del arco eléctrico demasiado larga. Le vais a dar un poco de problemas a los clientes. Que hay que evitarlos. Y lo podéis evitar muy simplemente. Haciendo un tratamiento de, digamos que el arco eléctrico de un medio segundo, un cuarto de segundo. Y hasta mañana os vamos a enseñar cómo se hace. Muy bien. También tenemos los videos donde lo enseñamos por videos. Pero mañana lo vamos a hacer. Y eso es muy importante. Entonces la duración del arco eléctrico es muy, muy, muy importante. Conforme que vais a tener más experiencia, la duración la podéis también aumentar. Porque tenéis más experiencia, tenéis más confianza y todo eso. Pero especialmente en el principio que no le vais a dar demasiado. Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué tenemos este dibujo? ¿Por qué le decimos ese dibujo? ¿Por qué? Para que tengáis claro que tenemos un efecto ablativo. Le vamos a quemar la piel. La piel a la persona. Sí, entonces conforme el más se le vamos a dar al tiempo, más le vamos a quemar la piel. Así, si por ejemplo, le vamos a dejar el arco eléctrico durante un 10 segundos, digamos, 15 segundos. También a baja potencia le vamos a alcanzar al hueso. Porque le vamos a quitar la piel. Ese es el momento que le vamos a quemar. Podemos ir hasta el fondo cuanto queramos. Conforme que le tengamos el arco eléctrico siempre ahí sin moverlo. Eso es algo muy, muy importante. Es otro dibujo que más o menos para explicar la misma cosa. Ya hemos visto el efecto Spout. Entonces, la operación Spout, la intensidad del tratamiento o cantidad de calor que le vas a dar a la piel es la misma cosa. ¿Por qué? La intensidad del tratamiento es la misma cosa que la intensidad del calor. Porque es el calor que le vas a dar el rejuvenecimiento de la piel. A la duración del arco eléctrico, a la intensidad, a la potencia del arco eléctrico y en la distancia entre los punticos. Y entonces aquí hablamos de la duración del arco eléctrico en antes. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de la distancia entre los punticos. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a poner los dos punticos. Punticos 1 y puntico 2. A ver. Y vamos a examinar qué pasa aquí en el punto X aquí. Entonces, supongamos que simplemente vamos a dar un spot, un puntico aquí. Y no vamos a dar nada aquí. ¿Ok? Aquí vamos a tener un calor que le va a emanar a este punto de aquí que está un poco lejos. Entonces, va a tener muy poco calor. Pero, si después, yo le voy a dar otro puntico 2, aquí en el mismo punto X vamos a tener más calor añadido por ese punto 2. Entonces, en ese mismo punto le vamos a añadir dos factores de calor. De este punto a este punto. Entonces, si por ejemplo, le vamos a, ese punto le vamos a, no lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner aquí por ejemplo. Entonces, el punto 1 lo vamos a poner aquí. Y este punto 2 lo vamos a tener aquí y de manera igual. Os voy a preguntar, ¿vamos a tener más o menos calor aquí? Más. Más. Perfecto. Entonces, la intensidad del tratamiento va a ser mayor o inferior. Mayor. Eso es muy importante. Entonces, eso es lo que queremos explicar. ¿Por qué? En el punto X vamos a tener la sumatoria del calor X1, X2. Entonces, si por ejemplo, aquí tenemos punto 1, punto 2, hemos dado un punto 3 aquí, vamos a ver, X1 más X2 más X3. Entonces, eso es importante. Por eso hemos hecho eso, para que aprendáis el principio físico porque lo hacemos aquí, de esa manera. Entonces, la intensidad del tratamiento en los tratamientos de rejuvenecimiento de la piel es proporcional a la duración del arco eléctrico, intensidad del arco eléctrico, distancia entre los punticos y también el área cubierta. Pero el área cubierta no hace falta porque ya le hicimos muchísimos tratamientos a toda la cara sin problema. Perfecto. ¿Alguna pregunta? 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 Gracias.